Se simbra la plaza de toros en San Marcos, Huistoco, Chalco, con un espectacular y señorón jaripeo, con la banda La Tempestiva. Se simbra cuando te sientes cerca. Este domingo 20 de junio del 2021, alistan las espuelas, la cuadrilla de jinetes, los arcángeles del jaripeo y el charrito de San Gregorio Jr. Acepta el reto y lleva una monta especial. Para esta categoría de jinetes, se juegan los toros impresionantes de Rancho Santiago, Rancho Santiago, y toca los zones, banda La Tempestiva. Pero también llega el grupísimo cierreño, los Furifai, los Furifai. Mírame, te dejas fuerte en vida por creer que tú lo amabas, hoy se ha secado el río de mis tantas ilusiones, así es que no me salgas con que yo te perdone. En el micrófono conduce la voz del alacrán, y en la parte cómica el payaso número uno, el Simba. No te puedes perder este espectacular jaripeo de lujo, en la pista Tres Pinos, domingo 20 de junio, en San Marcos, Huizoco, Chalco. Iniciamos a las 3 de la tarde, aprovecha la preventa, solo 100 pesitos, taquilla un poco más, venta de boletos en abarrotes, divinos dos amigos, y tienda Jutilita. No se te olvide llevar cubrebocas.